Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Muy buen día, estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción en vivo por la plataforma de Facebook Live y por Guanatos FM Radio por Internet. Les saluda su servidor Octavio Novoa. Gracias de nuevo por escucharnos. El tema del día de hoy es un tema de gran interés. Nuevas tecnologías aplicadas a pisos industriales. En la década de los 80, la industria de los pisos de concreto empezó a tener cambios, modificaciones, también llamados pisos de hormigón. Y los cambios afectaron mucho a los tipos de pisos, pero se sintieron esos cambios más en la industria de la construcción de los industriales, que son diferentes a una losa, por ejemplo, para una vialidad. Es completamente diferente. Y esto se dio más en México después del año 94, que es cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, porque eso aumentó la necesidad de las especificaciones que exigían las industrias de otros países que empezaron a venir a México para instalarse aquí. Y también industrias mexicanas que empezaron a exportar nuevos productos y requerían los pisos mucho más planos y nivelados, que antes no se daba. Antes se hacía el piso de una manera más tradicional, que la seguimos haciendo, pero en ese tipo de obras, en ese tipo de naves industriales, no se puede tener un piso tradicional como el que conocemos. Entonces, esto se asoció con las nuevas tecnologías, que hay nuevas tecnologías también para la construcción de pisos. Y por ello hoy tengo el gusto de tener como invitado, de que nos acompañe, el ingeniero Vidal Santibáñez, que es especialista en el tema, y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, ingeniero? Muchas gracias, Octavio, por la invitación. Estoy muy bien. Me da gusto saludar a tu auditorio a través de este espacio. Muchas gracias por el favor de su compañía. Y como ya lo comentó aquí el ingeniero, vamos a estar platicando de las nuevas tecnologías en los pisos. Vamos a platicar un poco del diseño, de todas las consideraciones que vamos a tomar. Y como ya lo comentó él, con el Tratado del Libre Comercio, pues llegaron especificaciones extranjeras a nuestra industria. Y de ahí fuimos acoplando nuestros diseños, mejorando nuestra calidad en los terminados, y sobre todo en el diseño de la estructura de los pisos. Que es muy importante considerarlo, sobre todo porque hay ocasiones en que los que no tenemos mucha experiencia en esto, confundimos, de alguna forma, el hacer un piso en una nave industrial a una losa, como te decía al principio, en una vialidad exterior. Va a tener diferentes cargas y diferente función. Tal vez cargas a la flexión diferentes, tal vez no cargas puntuales, como puede ser un rack de almacenamiento. Tal vez el uso de algunas superficies de rodamiento diferentes, porque tienen algunos equipos para carga o para almacenaje diferentes. ¿No es lo mismo que una losa en una vialidad, o sí es lo mismo? No es lo mismo, Octavio. Una vialidad no se requiere tanta planicidad. Al contrario, tenemos pendientes para desalojar el agua. Y en una nave no necesitamos las pendientes, porque no tenemos agua. Y las cargas y el tráfico es diferente a las vialidades. Sin embargo, la calidad de los concretos, el acero de refuerzo, es muy similar a los de los pavimentos. ¿El acabado sería lo diferente? El acabado y, como comentabas, las cargas son diferentes, las velocidades son diferentes, las planicidades son diferentes a las vialidades. Y hablando de los primeros, lo que debemos considerar al principio para poder hacer un diseño, ¿qué es los primeros pasos, si nos puedes decir? Sí, claro que sí. Mira, como toda estructura de pavimento, tenemos una superficie de soporte, que es a base de terracerías. Desde que tenemos el terreno natural hay que hacer pruebas de laboratorio para determinar el tipo de material que hay que meter, el mejoramiento que hay que hacer al terreno natural, y el total de la estructura del pavimento, que incluye también la losa de rodamiento o superficie de rodamiento. Para hacer ya el diseño del piso, debemos de tener información de la terracería, como lo es el módulo de reacción K. Ese módulo de reacción K se determina a través de una prueba de placa, donde le aplicas carga al suelo y mides su deformación. Entonces, debemos de tener ese valor para poder empezar a diseñar un piso. La siguiente es que tenemos que proponer la resistencia del concreto, ya esas son variables que podemos ir modificando hasta llegar a un diseño que se nos acomode a nuestra economía y a nuestra necesidad estructural. O sea, que sea eficiente. Exacto. Debemos de tener una carga de diseño, saber para qué se va a usar ese piso, para qué industria. Y esa carga de diseño va determinada de si es almacenamiento, el peso de los montacargas. Y si no sabemos esa carga de diseño, porque digamos, nos vamos a construir la nave para rentarla y no sabemos para qué se va a usar, podemos proponer una carga de diseño y decir a este piso aguanta 7, 8 o 10 toneladas por metro cuadrado y lo voy a rentar a alguien que maneje menor de ese rango. Y luego, otra de las variables que debemos de saber son las dimensiones de la placa base en el tema de los racks, porque son las que van a distribuir la carga al piso. Y como ya les había mencionado, el peso de los montacargas. Básicamente, con esa información, ya podemos hacer un diseño de piso que nos va a variar el espesor del piso. El espesor, la cantidad de acero que llevamos, eso nos va a empezar a modificar nuestro diseño. O sea, si sabemos para qué va a ser, bueno, tenemos una gran ventaja. De acuerdo. Porque, de alguna forma, si sabemos que, por ejemplo, la bodega se va a utilizar para almacenar productos para refaccionarias, ahora, qué tipo de productos, ¿no? Si vamos a decir, es una distribuidora de productos diferenciales para camión. Bueno, ya su forma de almacenar esos diferenciales es diferente, que no sería lo mismo como almacenar, por decirlo algo, cristales, o como no sería almacenar tal vez alfombras, ¿no? Es totalmente diferente, incluso aunque sea específico para una industria. Pero si tú ya conoces para qué va a ser, tienes una gran ventaja. ¿Qué pasa cuando no sabes? Llevas una, como tú decías, tú le dices a tu cliente, vas a tener una capacidad de tal peso, hasta ahí. No la rentes para algo más porque puede haber algún problema. ¿Es así? Así es, así es. Entonces, tuvimos una experiencia el año pasado de un piso, que llegamos y parecía un campo de guerra, como estaba tronado todo el piso. Entonces nos dimos cuenta que el diseño del piso no estaba capacitado para lo que se estaba usando. No es que estuviera mal hecho. No es que estuviera mal hecho, sino que se le estaba metiendo más carga de la que podía resistir. Se excedió. Se excedió. Y era más de para lo que estaba proyectado. Exactamente. Entonces nos metimos a revisar el peso de los montacargas y de las piezas que manejaban ahí y nos dimos cuenta que le estaban metiendo alrededor de 14 toneladas por metro cuadrado y el piso no estaba diseñado para eso. Nos metimos a hacer un diseño para ese cliente y un concreto convencional de los pisos convencionales que conocemos nos daba un espesor de 30 a 35 centímetros de espesor. Entonces ahí el costo se elevaba demasiado. Y tuvimos que entrarle a nuevas tecnologías, que es de las que te voy a platicar el día de hoy, para bajarle el espesor a ese piso y pudiera soportar la carga que nuestro cliente necesitaba. Más adelante te comentaré de eso. Eso vamos a platicar en la segunda parte del programa, las nuevas tecnologías. Es correcto. Que se fue dando de manera natural, pero necesaria, porque antes del Tratado de Libre Comercio, pues no teníamos el tipo de empresas que tenemos ahora. Totalmente de acuerdo. Definitivamente no lo había. En los mismos Estados Unidos, como les digo, en los años 80 hubo un cambio, pero aquí ya llegó en el año 2000, después del 94, pero por supuesto que las fábricas no se instalaron de manera inmediata, pero conforme fue permeando este nuevo tratado, o el tratado anterior, porque ya tenemos uno nuevo, empezó a cambiar, no solamente eso, sino también hasta incluso en las carreteras, se vio un cambio, porque ahora las carreteras tienen que cumplir con normas para circulación de trailers y camiones pesados de mayores dimensiones y más modernos y diferentes, y además de eso, con ciertas especificaciones y características que el tratado implicaba que en un momento dado un camión que circulaba en una carretera a los Estados Unidos podía venir para acá, y un camión que circula en México podía ir a los Estados Unidos. Entonces cambió también la industria de automotriz, la industria de los camiones, todo cambió, todo cambió, y eso no dejó fuera a la industria de la construcción. Es correcto, sí, y aparte de que nuestra normativa tiene mucho que ver con la normativa de otros países, o sea, tiene mucha similitud, en el tema de los pisos, pues nos apoyamos mucho nosotros en el ACI de Estados Unidos, y aquí en México tenemos el IMSI, y ambas normativas son aplicables para nuestro campo. ¿Cuál es la norma del ACI para el tipo de pisos industriales? La normativa, no recuerdo el número de... Hay una norma específica para eso, ¿no? Sí, hay una norma específica, es elaboración de superficies planas de los concreto. Y tiene para la planicidad y todo, ya tiene especificaciones, ¿no? Hay especificación de planicidad, sí. Eso tiene que ver con el tema del proyecto, que es lo que tengo que comentar en este momento. Entonces nosotros tenemos que hacer, disculpa que te interrumpa, al principio tenemos que hacer nuestro estudio como cualquier otro, mecánica de suelos, ver si es necesario cambiar parte del material que existe, puede ser algún material que no tenga la suficiente capacidad para el piso que queremos. Entonces cambiarlo también, darle su tratamiento, dejar tu base correctamente preparada, para entonces poder hacer ese piso, porque si no falla. Es correcto. Si la superficie en la que estamos trabajando va a fallar también, como cualquier otra superficie mal tratada al principio, ¿no? Así es. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra superficie de apoyo, que nos cumple con el módulo de reacción requerido, tenemos nuestra carga de diseño, tenemos toda la información, empezamos a diseñar el espesor del piso. Y como especificaciones, además del espesor del piso, del tipo de concreto que se va a usar, el acero de refuerzo, debemos de considerar la modulación de las losas. Y nos volvemos a ir a la normativa. La modulación de las losas depende de las características del concreto. Como el concreto se tiene que contraer, necesitamos ahí considerar nuestras juntas, diseñar nuestras juntas, para no tener fisuras estructurales a futuro. ¿Hasta qué distancia puedes diseñar una junta? ¿Cuántos metros? Según normativa, y para un concreto convencional, el ACI nos dice que es entre 20 y 24 veces el espesor de nuestro piso. Entonces, por eso es importante determinar desde antes el espesor de nuestro piso. ¿Es para las tensiones que se generan? Para la contracción del concreto, sí. Tensión y contracción. Es correcto. Sí. Sí. Y, aparte, nos restringe con un principio de esbeltez, que no puedes tener losas muy alargadas, o sea, muy delgadas, porque vas a tener también fisuras estructurales. Entonces, nos dice que la relación largo-ancho no debe ser menor de 0.7 ni mayor de 1.4. Es en juntas longitudinales y transversales hacer la relación y debe estar dentro de esos valores. La siguiente es, para concreto convencional no puedes tener losas mayores de 20 metros cuadrados. Esa normativa aplica para pisos y para pavimentos de concreto hidráulico. Entonces, eso lo revisas ya durante tu proyecto. Luego, tenemos otro tema que es la transferencia de cargas entre losas. Ahí, para los pisos, hay dos sistemas muy utilizados. O es barras pasajuntas, o es diamond dowels. Ok, explícanos el primero y el segundo. Las barras pasajuntas, igual, es por diseño, dependen del espesor, el diámetro de las barras, son barras lisas, normalmente van a cada 30 centímetros y en el caso de los pisos industriales se colocan en la junta de construcción. Esa ayuda para la transferencia de carga. Para transferir carga y evitar asentamientos diferenciales entre losas. Se utiliza en los pisos industriales, en la junta de construcción, porque todo lo demás es armado con acero, con varilla corrugada de diferente diámetro, depende del diseño. Entonces, como en la junta de construcción separamos una losa de otra en tema de armado, le metemos un pasador, que normalmente es una barra lisa, 46 centímetros de longitud, el diámetro te lo da el espesor, si es una losa de 20, pues es una pasajunta de una pulgada, si es una losa de 15, una pasajunta de tres cuartos, y así hay una tabla de especificación donde puedes consultarla y ver qué tipo de pasajunta es la que vas a meter. Y el otro sistema que en teoría es más eficiente es una placa, es una placa de un cuarto de espesor. Normalmente son 10 por 10 la plaquita y esas placas van incrustadas en forma de diamante. Sí. O sea, volteadas para que quede un triángulo para un lado. Gira a 45 grados. Un triángulo queda dentro del primer colado y el otro triángulo queda dentro del segundo colado. Igual, esas van en especificación, en separación de 30, 40 centímetros más o menos. Y normalmente se les coloca una camisa plástica. Eso es para evitar que el concreto se adhiera a la placa y no deje que trabaje la losa. La idea es que se mueva. Que se mueva la losa. Por eso la barra del pasajuntas es lisa. La barra del pasajuntas debe ser lisa y también se le podría tener... Porque en una ocasión vi que le pusieron varilla común y corriente al pasajuntas. Varilla corrugada. Es que hay varilla corrugada que se utiliza también en los pisos y en los pavimentos, pero esa tiene otra función. Sí. Se llaman barras de amarre y su función es mantener las losas unidas. Se utilizan más en pavimentos que en pisos, pero su función es esa. Entonces, la usamos mucho, como ejemplo, los pavimentos para unir las losas de rodamiento con el machuelo. ¿Por qué? Porque si no la usas luego el machuelo está por allá. Ahí sí quieres que no se mueva, que no haya realizamiento. Sí, normalmente van en la junta longitudinal y mantienen unidas las losas. También cuando se cuelan las losas, de pavimento, cuelas un cuerpo, dejas la varilla de amarre, cuelas el otro cuerpo y ya mantienes esos cuerpos unidos. Porque si no, no tienen refuerzo lateral, luego se abren las losas y tienes una junta ahí muy grande, como hay algunas aquí en la ciudad. ¿Aquí? Lázaro Cárdenas. Te me hace extraño. En esta ciudad, ¿a poco lo has visto? Bueno, no vamos a hablar al respecto. Seguimos con pisos industriales, ya nos metemos en las avenidas de la ciudad. Claro, claro. Entonces, ya terminando el tema de transferencia de carga, dijimos que es para mantener las losas al mismo nivel, que no haya un asentamiento diferencial, que se transfiera la carga de una losa a otra. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es tenemos el acero de refuerzo. Muchas veces los clientes dicen, bueno, hay junta de construcción, pero yo quiero que el acero continúe. ¿Sí? Entonces, ya ahí entras en un tema de simbra que tienes que dejar que pase el armado hacia el otro lado para darle... Simbra perforada. Ajá. Sí, realmente dos piezas de simbra. Ah, dos piezas. Porque la perforada la utilizamos para meter la pasajunta. La pasajunta, sí. De todas maneras... Entonces, esto es una simbra en dos partes. En dos partes y el acero pasa por el medio. Ajá. Solo que ahí entramos en un tema que nos ha dado problemas de fisuras que se llama por acero continuo. Entonces, según especificaciones, debemos de tener una separación en el acero más o menos a cada 20 metros. O sea, es mejor que esté separado. Es mejor que esté separado, pero a cierta longitud. Sí, claro, depende del diseño. Es como una barda perimetral que necesita tener esas puntas o esas separaciones porque si no la barda pues va a empezar a fisurarse porque de manera natural va a buscar en dónde fisurarse. Es una forma natural que la misma dilatación, contracción pues obliga a tener ese tipo de fisura porque no hay en dónde pueda absorber esos movimientos, ¿no? Es correcto. Sí, normalmente como colamos en las naves industriales de eje a eje, el armado se hace de eje a eje y luego viene la transferencia de carga y normalmente no tenemos ese problema de acero corrido. ¿Qué pasa si tú tienes una bodega un piso industrial para hablar de una manera más correcta y no tenías el uso que se le iba a dar? No lo conoces, haces una obra, un trabajo genérico se le puede llamar así, hasta cierta capacidad y en el momento que rentan y es un caso que puede darse, resulta de que los racks no tiene problema con el peso ni mucho menos, pero las patas de los racks caen en la junta constructiva o casi en la junta que va a estar implicando una carga muy puntual en un lugar me parece que más débil de la loza en la orilla, en la orillita de la loza. ¿Se puede hacer algo para de alguna forma transferir esa carga que no sea tan puntual? Mira, no tiene ningún problema, si la placa te cae en la pura junta de una loza y otra no hay ningún problema, el piso es totalmente similar. O sea, debe resistir sin problemas. En la junta sin ningún problema aunque agarre un cuarto de la placa o lo que sea, la mitad y la mitad como sea debe de resistir el piso, no es más débil la junta, no es más débil. Si está correctamente construido aguantar, no tienes problema. Ahora, esa junta que ha pasado también que de pronto se empiezan a ver en las mismas juntas se empieza a ver que una loza está más alta que la otra, empieza a ver bordes o topes, ¿a qué se debió eso? Precisamente lo que te comentaba anteriormente, no está o no existe la transferencia de carga de barras pasejuntas o diamonds. Tal vez no les pusieron. Tal vez no les pusieron o están mal colocadas y las demás juntas no deberían tener problemas porque tienes un armado de acero que te las mantiene al mismo nivel. Entonces, normalmente ese asentamiento diferencial se da en las juntas de construcción y porque no está la transferencia de carga o no está bien colocada. ¿Por qué ha sucedido que el operador del montacargas ha comentado es que antes no estaba eso yo pasaba perfectamente por ahí y no sentía nada y ahora siento el borde que está hay un desnivel y siente el bordillo que está pegando 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 y he visto incluso que usan algún material para rellenar esa falla. Es una reparación. Es perfectamente normal porque es perfectamente normal que con el uso empiece a haber ese tipo de problemas porque si no se está usando no trabajan las losas no hay ningún movimiento y no lo detectas. Pero lo empiezas a usar y es cuando resultan esos problemas. Y si un cliente te dice yo quiero rentar y no sé para qué rentar ¿qué recomiendas? Que deje hasta qué capacidad. Los pisos normalmente manejamos concreto normal a 28 días cuál es el piso y a los 28 días se puede utilizar para lo que lo necesites siempre y cuando revises que las cargas de trabajo las soporta tu diseño de piso. Entonces tú le dices bueno al cliente nada más le das una restricción tú le dices hasta aquí va a aguantar. Es correcto. Profesionalmente sería lo más adecuado decirle tú voy a hacer una losa de tales características de 17 centímetros de 15 centímetros con un armado de refuerzo de tal tipo con pasajuntas de este tipo y tu piso que te estoy construyendo va a tener una capacidad de carga hasta este hasta este punto si le pones más te va a fallar te va a fallar y ya es una consecuencia que tú tendrás que tomar la decisión si lo quieres hacer o no. ¿Ese sería lo más adecuado? Así es ingeniero. Porque digo es muchos los que hacen bodegas para rentar pues no saben para qué lo van a rentar. Es correcto. Sí, se da mucho esa situación. Y eso es decir entonces hasta aquí antes de que la rentes pregunta para qué va a ser y entonces ya sabrás si lo rentas o no. porque puedes tener algún riesgo en que venga una reclamación y digan oye fíjate pues está pasando esto la renté hace tres meses y ya está fallando puede haber algún riesgo en ese sentido o qué es lo que recomiendas decir hasta dónde puede o simplemente hacerlo de cobrarle una cantidad y no darle mayores datos. No, no es nuestra responsabilidad informarle al cliente qué capacidad de carga tiene su piso y es responsabilidad de él cuando lo vaya a rentar revisar que se vaya a utilizar de esa manera porque si no después se le va a insumir al final tú ves un piso que no sabes si mide tiene 10 centímetros 15 o 20 de espesor tú lo vas a averiguar ah claro digo si está bien terminado lo ves exactamente igual pero no sabes qué es lo que va a soportar es correcto y también se da que el constructor hace una obra lo entrega y no da mayores datos así es porque a lo mejor tiene un precio tiene un presupuesto restringido y es una de 12 centímetros con con malla electrosolada y listo a ver qué va a pasar ahí tienes algún problema después a lo mejor sale más caro tener que responder de un trabajo supuestamente mal hecho a lo mejor no estaba mal hecho pero no estaba considerado para el tipo de carga así es lo más correcto es que nosotros los constructores le informemos al cliente de lo que le puede soportar y lo que no su piso y si el cliente finalmente decide ponerle 12 centímetros y malla electrosolada pues ya él va a correr el riesgo de perder su inversión o dejar un piso de tierra así es ya será su problema si me permites vamos a ver si tenemos algún mensaje para poder responder al respecto adelante el ingeniero Adalberto Martínez saludos estamos viendo su programa en Zapopan gracias ingeniero Adalberto saludos a su invitado aquí estamos desde el comienzo el día de hoy que bueno espero que también sea hasta el final así es ahorita vamos a dar algo interesante para que los esperen hasta el final Anabel Fernández saludos estamos viendo el programa me recomendaron su programa ingeniero les felicito por ser el único programa de la construcción saludos al ingeniero Vidal es el único programa exclusivo para la construcción en México el único programa digital se le puede llamar así Vanessa Rubio saludos soy de Torreón un gusto estar escuchándole saludos a Torreón también Vanessa gracias les felicitamos por ese espacio dedicado a lo que más nos apasiona que es la construcción tenemos a Vanessa apasionada a la construcción Manuel Hernández saludos enlaces a la construcción cuando puedan tocar el tema de automatización de riego saludos muy bien lo consideramos Manuel vamos a hablar al respecto automatización de riego es un tema interesante que bueno que nos hace esa sugerencia Regina Avilés saludos enlaces aquí estamos escuchando su programa en Celaya una felicitación al ingeniero Vidal muchas gracias Héctor Cortés saludos estamos escuchando su programa Ciudad de México felicitación al programa muchas gracias Héctor también tenemos a César Jacobo a quien saludamos con todo gusto saludos al ingeniero César si lo conoces a César que dice que ya le manda lo que le debes es cierto que le debes dinero aquí dice en el mensaje no eso ya lo platicamos en privado el ingeniero César gracias César que gusto saludarte Alexis Villanueva gracias Alexis Filiberto Orozco Rodríguez muchas gracias Atsiri Urzúa Vega también te manda saludos gracias Saludos Atsiri y también tengo que comentarles algo que es muy interesante porque vean ustedes que cada mes estamos rifando un libro las personas se inscriban en nuestra plataforma de podcast que es muy sencillo hacerle simplemente ustedes van a la página de Facebook y ahí dice podcast ahí les da todas las indicaciones de cómo suscribirse para que puedan escuchar este programa y todos los que hemos tenido que ya son como 30 ya están listos ahí en el podcast para que ustedes lo escuchen en el momento que gusten si se suscriben durante este mes tendrán la posibilidad de participar en la rifa de este libro que es el libro de este mes albañilería y mampostería una guía completa sobre albañilería y mampostería donde tiene bastantes técnicas muy interesantes que pueden parecer sencillas pero que a veces los ingenieros también olvidamos y los arquitectos las personas que estamos relacionadas con la construcción y es un libro muy interesante está muy muy bien hecho tiene muchas técnicas para trabajar con piedras naturales artificiales hacer algunas pequeñas reparaciones habla también aquí de fisuras también hablamos de juntas que no son pisos industriales pero pues mira tiene aquí también te puedo mostrar ingeniero cómo hacer acabados en pisos etcétera etcétera reparaciones de algunas grietas hacer algunas consideraciones también cuando ustedes antes tienen que no olvidar poner algunas instalaciones es muy interesante el libro pero pueden participar pueden ganar el libro este mes si se suscriban al podcast en todo caso si ustedes desean también durante este mes pueden visitar nuestra página de facebook y descargar un ebook que es una guía de buenas prácticas ambientales para obras de construcción está disponible para su descarga cualquiera de ustedes lo puede descargar en este momento si gustan y estará disponible durante este mes también entonces los invito a que participen en la rifa suscribiéndose al podcast donde a partir del próximo martes ya tendremos esta entrevista disponible para que la puedan escuchar donde quieran y en el momento que gusten y puedan escuchar todos estos comentarios y estos consejos que nos da el ingeniero de cómo hacer un piso industrial de la manera más adecuada y correcta y entramos a las nuevas tecnologías ingeniero que tenemos ahora ya no es solamente un vacío de concreto y varilla y se acabó ahora tenemos que considerar algunos nuevos temas que la industria nos exige comentanos al respecto ingeniero bueno ya entrando a las nuevas tecnologías también desde el proyecto tenemos otro tema que se llama barrera de vapor esa barrera de vapor no es más que una capa de polietileno o doble capa de polietileno entre la base y el concreto la losa de concreto es muy útil cuando tenemos losas de tamaños mayores a lo que ya habíamos hablado de la especificación porque nos nos evita que haya una unión entre la losa y la base nos deja que la la losa trabaje libremente se desliza si se desliza entonces es útil en esa forma pero hay que valorar los beneficios porque hay otro tema en los pisos que se llama alabeo ese alabeo es que el piso tiene un secado diferencial en la parte inferior y en la parte superior lo que genera que la losa se haga como una tostada que se levante de las orillas y ese es un problema muy común en los pisos y hasta cierto punto normal es aceptable hasta cierto nivel hasta cierta tolerancia hasta cierta tolerancia el alabeo existe hasta cierta tolerancia es correcto es permitido digamos es permitido hasta cierta tolerancia cuando tenemos un alabeo mayor a la tolerancia que estamos mencionando tenemos que revisar que factores ocurrieron y es más tenemos que tener cuidados como lo que te comento la barrera de vapor es útil pero nos puede generar ese problema entonces es cuestión de valorar usas barrera de vapor o no usas barrera de vapor dependiendo de las características pero para que se recomienda el uso de la barrera de vapor cuál es lo que es lo recomendable para qué para que no se contamine el concreto y para que no haya adherencia entre el concreto y la base y la losa se dilate se puede contaminar por ejemplo al momento del vaciado del vaciado puede ser un vaciado muy fuerte y empiece a revolver también nuestra base es correcto y en la parte de abajo queda contaminado queda contaminado entonces se utiliza mucho para eso y también para para que las losas no tengan adherencia con la base y tengan una contracción libre sí y hay algo también que lo recuerdo en este momento que a veces no le damos el interés la importancia a tener en lugar correcto el refuerzo es correcto se nos mueve y decimos no pasa nada al cabo se movió un poquito nada más se bajó dos centímetros pues sí nada más dos centímetros puede ser muy grave es correcto porque el albañil en el momento que están haciendo el colado está caminando sobre el mismo refuerzo y cuando es un refuerzo de ciertos diámetros no le pasa nada no se mueve pero hay ocasiones que incluso no está bien colocado y sí se mueve que es lo que puede recomendar al momento en el proceso en el proceso constructivo para que no se mueva ese acero de refuerzo los cuidados necesarios sin que como cuáles como por ejemplo algo que sea práctico para las personas que nos escuchen sí tienes el armado extendido en el suelo para empezar porque normalmente los piso los colamos a tiro directo entonces luego durante el tiro del concreto vas calzando el acero ya cuando la olla va caminando y te va dejando el espacio para ir levantando el acero conforme avanzas vas calzando es correcto entonces normalmente los armados son muy pesados no tan fácil se mueven no es calzar todo es conforme vas avanzando sí por el tema de que la olla tiene que entrar y si tienes calzado pues te va a romper las calzas en caso en caso de que tuviera que pasar sobre el armado en todos los casos pasa sobre el armado porque el armado ya lo tienes habilitado entra la olla pero puede la olla también descargar por un lado y no pasar justamente sobre el armado sí sí también es una posibilidad pero podrías podrías colar una franja de esa manera de digamos tres metros y lo demás como lo cuelas entonces es forzosamente que la olla entre porque normalmente se colan áreas grandes y es una área pequeña pues no hay necesidad que la olla entre y calzas desde antes incluso vas a tener un colado grande pues puedes calzar la orilla donde no va a pisar la olla la calzas desde antes y ya cuando la olla va tirando tienes dos personas o tres que vayan haciendo el calzado entonces lo importante es la olla para las personas que nos escuchan fuera del país es el camión revolvedor así le decimos nosotros aquí la olla cuál olla la de los frijoles no el camión revolvedor camión revolvedor es correcto entonces pasa sobre el acero en el momento que va desplazándose hacia adelante va tirando haciendo el vaciado y vas calzando tu acero es correcto pero en la medida justa es correcto si usamos dos calzas por metro cuadrado escuchen eso dos calzas por metro cuadrado es lo que consideramos entonces realmente es normalmente tienes las medidas del armado cada cuatro cada tres cuatro varillas vas poniendo una calza y te llevas el tablero en ambos sentidos tienes tu concreto ya lo terminaste y vas a evaluar si le pones barrera de vapor o no antes de si ese es tema de diseño la barrera de vapor bueno ya consideramos sus pros y sus contras luego otra cosa que nos ayuda a evitar el alaveo es la relación agua-cevento de tu concreto o sea que tu concreto no entre mayor agua traiga mayor contracción va a tener entonces entre menos agua mejor y es conveniente tener un laboratorio acreditado muy muy conveniente en el tema de la ejecución de los colados tiene que haber un laboratorio porque nos está revisando los revenimientos y nos está sacando muestras cada 21 metros cúbicos una muestra de resistencia entonces es importantísimo tener tu laboratorio que te ayude a verificar que tu concreto sea el adecuado en temas de revenimiento para los pisos industriales en específico normalmente manejamos que las ollas no tengan una variación de más o menos un centímetro entre la primera olla y la segunda no haya una variación de más o menos un centímetro ¿por qué? por el tema del terminado si tu vacías una olla donde el concreto está muy fluido aunque cumpla la norma porque la normativa mexicana nos marca para la aceptación en un concreto de revenimiento 10 más o menos dos centímetros y medio nos vamos con esa norma hasta cierto punto pero cuidamos que entre olla y olla no nos haya una variación mayor a lo mejor una olla está en el límite inferior la otra olla está en el límite superior las dos cumplen pero el promedio no pero no no te da el centímetro entonces si tu haces el vaciado así puedes tener un secado muy rápido en el concreto duro y el concreto fluido va a tardar en fraguar y el terminado ya no te va a puedes trabajar eso acabado si se va a ver una junta una junta fría que normalmente le llamamos donde el terminado se va a ver muy mal se te va a manchar el primer concreto que se pulió porque la masilla del otro todavía está fresca y son cuidados que debemos de tener el laboratorio debe estar presente y se debe cuidar eso el revenimiento siguiendo con la otra técnica que nos puede recordar ya con con el tema de de las tecnologías tenemos los endurecedores superficiales los endurecedores superficiales son productos químicos que aplicamos una vez que está terminado el concreto son a base de silicatos ya en el acabado ya ya terminado de dar al acabado aplica ese producto si al momento de dar al acabado o se puede aplicar a los 28 días ah también a los 28 días y después o sea los endurecedores superficiales trabajan en cualquier momento perfecto normalmente los usamos después del colado porque nos sirven también como membrana de curado si entonces matas dos pajas de un tiro tienes un endurecedor superficial y tienes una membrana de curado al mismo tiempo con el mismo producto si los endurecedores superficiales están hechos a base de silicatos hay muchas marcas normalmente se usa partículas de sodio potasio y litio que es lo que el proceso químico que lleva es tenemos el piso terminado aplicamos el producto los iones del material hacen reacción con la calidra del cemento se forman cristales que tapan los poros los microporos que hay en el concreto lo hacen más denso y por lo tanto más resistente al desgaste entonces muchas empresas ya lo traen como especificación endurecedor superficial de tal marca esa es una de las tecnologías que tenemos en este momento y te evitan el desprendimiento de polvo te reducen la absorción del concreto de algunos líquidos que se derramen aceites no al 100% hay otros productos que te evitan al 100% las filtraciones pero este producto que es el endurecedor superficial te ayuda mucho o sea te reduce mucho la filtración luego hay otros productos como endurecedores minerales color endurecedor como el que usamos para los estampados pero en los pisos un piso pulido de un color digamos blanco esos enrazas el concreto y hay una máquina especial que se llama spreader que te va dosificando extiendes el concreto luego entra esa máquina la abasteces con el material que vas a aplicar superficialmente y lo va extendiendo a la misma cantidad en kilos por metro cuadrado o sea es lo que nos ayuda en hacerlo manualmente no tienes un control de dosificación puedes aplicar más en una zona y menos en otra pero con esa máquina que es el spreader te va dosificando la misma cantidad por metro cuadrado es lo más adecuado entonces en este tema de de esos pisos hay que tener mucho cuidado porque si no se integra bien el material que estás colocando encima del concreto si no lo integras bien tienes un problema de desprendimiento de la superficie de la capa superficial que son los cuidados que vamos a tener normalmente tenemos que usar un retardante de evaporación hay muchas marcas es un producto químico que te mantiene la capa superficial sin faraguar te retrasa el faraguado como el nombre lo dice y tienes más tiempo para para unificar el concreto con la capa superficial lo puedes trabajar que le estás adicionando si y en este caso hacerles un comentario en cuanto a los endurecedores superficiales los colores endurecedores este cuando son colores claro claros usamos las llanas de la llanadora usamos de plástico para que porque las llanas metálicas rayan manchan manchan se sale si queda como rayado si queda como manchado en los colores claros se ve la mancha de las llanas metálicas entonces usamos llanas de plástico para colores claros eso también es una buena recomendación es algo que color claro llana de plástico es correcto si ya como el concreto convencional y colores oscuros pues no hay ningún problema con las llanas metálicas que son las comunes si luego en nuestros cortes tenemos que que sellar los cortes porque porque tenemos problemas de filtraciones ¿cuánto tiempo después es recomendable hacer un corte? después del colado hacer el corte es dependiendo de las de las características del concreto dependiendo este del clima de variantes de ese tipo más o menos de terminado cuando es piso pulido del terminado entre 3 y 12 horas ya se puede cortar ya los trabajadores ya el ingeniero ya sabe que cuando le das con la uña y se alcanza a marcar ya puedes empezar a cortar si empiezas a cortar y ves que se empieza a desmolachar te esperas otro rato lo recomendable es hacer los cortes a tiempo porque el no cortar a tiempo y a la profundidad que debe ser es una de las causas mayores a tener fisuramiento estructural en las losas entonces el corte es fundamental si cuelas a medio día y terminas en la noche pues hay que quedarse en la noche es preferible en la noche y no esperarte hasta el otro día para es mejor hacerlo a tiempo no es es recomendable hacerlo lo mejor es hacerlo si en cuanto el concreto se preste para hacer los cortes en cuanto lo permita hay que cortar porque si no el concreto fragua empieza a trabajar y el concreto se agrieta donde está más débil si y la grieta aunque no la veas ya va a estar ahí exactamente son micro grietas que no las aprecias pero que ya existen si si y después van a salir así es y finalmente el corte para eso es para que el concreto falle ahí hacemos una zona débil y ahí falla como un cristal en el tema de la profundidad del corte tenemos normativa es en concreto simple es un tercio del espesor la profundidad del corte y en concreto armado un cuarto del espesor es la profundidad que debe llevar el corte las dimensiones ya las hablamos anteriormente y básicamente es eso pasando los 28 días podemos hallar esos cortes ahora que es también otro tema muy interesante es otro tema muy interesante porque existen muchos productos vital verdad es necesario sellar los cortes porque porque si no sellas los cortes empiezas a tener este que se te meta tierra ahí y luego la contaminación de productos que se puedan derramar ahí se filtran y se contaminan y cuál es el proceso para ese sellado el proceso para el sellado de las juntas bueno para empezar hay diferentes tipos de productos hay infinidad de marcas los más utilizados son tres tipos es elastomérico poliureas y resinas epóxicas entonces la aplicación es similar limpias la junta normalmente usamos una cortadora para concreto con un disco de ensanche le llamamos o la puedes limpiar manualmente pero mejor con el disco ensanche pasas el disco por el corte y va sacando la tierra luego le metes una aspiradora para limpiar bien el corte o en todo caso una sopladora para sacarle el polvo una vez que tienes limpios los cortes metes una tirilla de respaldo que normalmente la conocemos como cola de rata o backer rod si la cola de rata famosa si es una herramientita muy sencilla para bajar la tirilla de respaldo a la profundidad deseada eso también viene desde el proyecto porque si no se te va todo tu material y no es correcto la finalidad de la tirilla de respaldo es para que tu material que por cierto es muy costoso no se te vaya hacia abajo porque si no nunca rellenas la junta sigue rellenando y no acaba exacto entonces todos tus cortes con el backer y ahora si aplicas tu producto cualquiera de los que ya comenté el elastomérico normalmente es autonivelante entonces aplicas aplicas y el solo se va acomodando la idea es que te quede casi a nivel un poquito abajo para que no se levante en el paso de los montecargas la poliuría normalmente es de dos componentes separados pues son completamente líquidos se utiliza una máquina especial para que luego en la punta se vaya mezclando y ya lo vais aplicando bien mezclado y ya reacciona y ya reacciona se endurece hay diferentes poliureas a los 20 minutos ya la tienes que estar recortando o sea lo que hacemos es dejar la pasada arriba del nivel de piso y luego con una herramienta especial que es un tipo cúter vas cortando a nivel y ya te queda el sello y en el tema de las resinas epóxicas es un sello muy limpio muy parejo lo vas cortando y va quedando a nivel cortado con navaja prácticamente cortado con navaja hay unas poliureas que te permiten cortar hasta las 24 horas pero hay unas que si no cortas a los 20 minutos después te cuesta mucho trabajo cortar se va a meter sin cel no sin cel pero un desbaste que es lo que normalmente se usa con las resinas epóxicas también como lo recomienda el fabricante si las resinas epóxicas las colocas las dejas pasadas y después las desbastas con un disco de desbaste una esmeriladora entonces básicamente esos son los tres tipos de sello que existen y marcas pues hay muchas si membranas de curado bueno el curado del concreto ese es indispensable en todo tipo de obras en el tema de pisos este podemos usar agua podemos usar plástico inundado hay mantas de curado hay varias marcas de mantas de curado y hay productos químicos de diferentes marcas que normalmente pues les llaman membranas de curado y hay unos que tienen características similares y otros si varían un poco sus características entonces siempre hay que curar porque eso también nos genera labeos y si no hay un buen curado podemos tener también problemas de fisuras estructurales y fisuras plásticas también por supuesto y entonces ya todo esto nos da unas características las características deseadas desde nuestro proyecto para garantizar que estamos trabajando de manera adecuada es correcto y bueno como otra tecnología tenemos juntas metálicas así es en vez de hacer cortes con disco desde antes en el proyecto diseñamos nuestras juntas y las juntas metálicas tienen dos grandes ventajas las juntas aserradas con disco normalmente se despostillan con el paso de los montacargas se van desgastando es completamente normal pero con las juntas metálicas no tenemos ese problema ¿por qué? porque el acero nos absorbe ese golpeteo ¿cómo son las juntas metálicas? son dos placas unidas con un tornillo de plástico o en su defecto una tuerca de plástico entonces las colocas cuelas tu concreto y cuando existe la contracción ese tornillo se rompe o en su defecto la tuerca se rompe y ya queda ahí la junta para que siga trabajando nos garantiza que la junta está desde la base hasta la superficie sin ningún problema y normalmente las usamos para una nueva tecnología que se llama joinless que la idea es menos juntas ¿menos juntas por qué? porque la industria nos lo exige debido a que cada vez hay más almacenes automatizados esos almacenes automatizados los montecargas se mueven solos a través de una computadora les mandan las indicaciones y ellos hacen los movimientos solos pero son sumamente delicados tienen unas tarjetas que con cualquier vibración pequeña se dañan otro tema son las llantas de los montecargas que hay que seguido se dañan por el tema de los pisos y con este tipo de juntas y los nuevos diseños de concreto que estamos haciendo a través de fibras podemos hacer losas de mayores dimensiones y normalmente en esas losas de mayores dimensiones usamos ese tipo de juntas ¿por qué? porque nos garantizan que la junta va a estar completa que va a trabajar y vamos a tener menos este despostillamiento en las juntas ¿qué tamaño de losas podemos hacer con los nuevos aditivos de fibras metálicas en el concreto bueno pues estamos haciendo losas de hasta 2000 metros cuadrados sin cortes ¿de una sola pieza? de una sola pieza 2000 metros cuadrados vaya eso es muchísimo es muchísimo es una de las nuevas tecnologías anteriormente algunas empresas desarrollaron el contraction compensada que podían hacer losas de 400 metros cuadrados si funcionaron en muchos casos en muchos casos tuvieron problemas y bueno lo nuevo es esto concreto con fibra diferentes proporciones la más usada son 30 kilos por metro cúbico pues también hay varias y de juntas metálicas también ¿fibra metálica te refieres? fibra metálica si ayuda a la pasión por circulación de tantos si es correcto así es entonces esas fibras nos ayudan a la contracción del concreto que por eso tenemos que hacer los cortes por la contracción y podemos tener losas de esos tamaños sin cortes de 2000 metros cuadrados de 2000 metros cuadrados es impresionante es impresionante la verdad es que si porque no se habían trabajado y aunque te sorprenda ingeniero hace 10-12 años que se empezaron a usar aquí en México y mucha gente no las conoce yo no la conocía de hecho no la conozco no todavía no aquí en Valacaraz tenemos una nave con la loza mayor es una nave pequeña y la loza mayor tiene 900 metros cuadrados es muchísimo 30 por 30 aproximadamente es muchísimo si es mucho para los que sabemos como trabaja pero ya 2000 bueno si dices 900 ya es poco contra 2000 es correcto si entonces esa es una de las tecnologías que vienen muy fuertes las juntas metálicas se están usando en forma de S para disminuir el golpeteo del paso de los vehículos para que no sea que sea una transferencia la transferencia del paso de los montacargas sea gradual como pasar un tope de ladito exacto muy bien César Jacobo bueno nos vuelve a mandar otro saludo gracias César Charlie Romo muchas gracias Charlie pues gracias a todos ustedes estamos ya en el último par de minutos del programa quiero agradecer nuevamente al ingeniero Vidal que nos ha hecho el favor de estar aquí con nosotros de darnos algunos consejos que en algún momento parecen sencillos pero son fundamentales considerar porque pues queremos hacer un buen trabajo sobre todo es importante tus comentarios porque también tenemos algunos de nuestros escuchas que son de la universidad de Ecatepec quienes mando un saludo son jóvenes estudiantes de la universidad a punto de egresar carreras relacionadas con la construcción ingenieros que es importante que escuchen este tipo de consejos que no solamente es llegar y vaciar al concreto y poner unas varillas de lado a lado y se acabó hay que considerar mucho todo lo que es el diseño de un piso que sea correcto es correcto entonces estos consejos que nos has dado son muy importantes para ellos y para nosotros que también estamos en la construcción desde hace algunos años y que seguimos asombrándonos con las dosas de dos mil metros cuadrados así es coméntanos ingeniero en donde te podemos localizar y sobre todo darnos los datos de la empresa con la que estás colaborando en este momento para que si hay alguna persona que le esté más interesado del tema y que quiera contratarlos donde te pueden localizar excelente la empresa se llama muros precolados y pisos industriales lo pueden buscar así en facebook muros precolados y pisos industriales y ahí son especialistas especialistas en pisos y recubrimientos que nos faltó hablar del tema de recubrimientos y rehabilitación de pisos ya tendremos otra oportunidad para platicarles al respecto y pues mi correo es cng.vidal.mpp arroba email punto com ahí me pueden contactar muy bien entonces especialista en pisos industriales y recubrimientos y recubrimientos recubrimientos epóxicos cementicios y pues rehabilitación de pisos a través de brillantado con diamante si hay alguien que tiene una bodega de dos mil metros cuadrados y quiere poner una sola losa se puede se puede planita ahora si que si existen dependiendo del proyecto límites de planicidad es nivelación y planicidad y se miden con un aparato que se llama dipstick está normalizado después del colado la planicidad se mide a las antes de las setenta y dos horas para estar seguros si para para que pues no tampoco no afectar al constructor claro claro muy bien ingeniero pues muchas gracias de nuevo por la atención de estar aquí con nosotros esperemos que podamos hablar en un programa futuro de recubrimiento de reparación también que es muy importante la reparación estábamos hablando hace unos momentos de algunos de algunas obras en donde encuentras también como decías todo bombardeado y tuvieron que darle alguna solución también al respecto y son productos muy novedosos nuevas tecnologías que nos puede recomendar la empresa en la que trabajas y sobre todo con el ya la experiencia que tienes es correcto pues muchas gracias muchas gracias a ti me gustaría enviarle un saludo al colectivo ingenieros jóvenes de Jalisco me gustaría felicitarlos porque ya están llegando los 200 socios si ya no va a haber cupo ya no va a haber cupo no no este este proyecto este va para para grande se aceptan personas que les guste trabajar responsables y todo este pues están trabajando muy bien con muchos proyectos muchas capacitaciones este pues ahí los pueden seguir ahí en la en su página aquí estamos al orden también del colectivo y todos los jóvenes que participan en él y ya sabes César ya sabes tú que estamos dispuestos a apoyarlos en lo que está en nuestras manos muchas gracias será un gusto muchas gracias a todos no se les olvide suscribirse al podcast para participar en la rifa del libro del mes y tampoco no se les olvide escucharnos la próxima semana gracias a todos ha sido un gusto saludarlos el día de hoy gracias hasta luego gracias por escucharnos una vez más no te pierdas nuestro siguiente podcast síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web enlaces de la construcción de la construcción ¡Gracias!